A cantarte, puerto mío Yo me siento robado Me canto con tonosura Porque tu hermosura Comparable con la flor Vivo de ti enamorado Por ti yo siento pasión Viejo pueblo marinero Sin tu aire muero Verde mi ilusión Canto a la tierra que envía Canto a los campos y al mar Canto a la ribera y al leído Y a la morena la del altar Canto a ese vino nuevo Desde los ranares Me dese siempre al mundo nació Canto a la centenaria Donde los toreros se sienten Mamá, soñan y no dan todo La blanca salida Llora por su río Porque lo ve como sufre Cuando va contra corriente Viendo al puente destruido Nunca debimos de consentirlo Quien queremos al puerto de verdad Y luchemos a una por recobra Nuestro puente Y al teatro principal Mamá, soñan y no dan todo Más, 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 soñan y no dan todo